Lionel Messi atraviesa los días más complicados en París, sin renovar, sufriendo en el campo con el rendimiento de todo el equipo y siendo abuchado por los aficionados parisinos. La estadía de Messi en París parece tener los días contados y con lo que ha sucedido este martes puede significar la gota que derramó el vaso. El argentino ha realizado un viaje a Arabia Saudí para cumplir con su agenda comercial, un viaje que en un principio no interrumpía con los entrenamientos del PSG ya que estaban planeados dos días libres en la semana, pero la última derrota ante el Orient cambió los planes por lo que se llamó a un entrenamiento para el día lunes en la mañana, todo esto cuando Messi ya estaba rumbo a Arabia. El viaje de Leo Messi a Arabia Saudí este lunes ha provocado un enfado interno en el PSG que por supuesto ha tenido sus consecuencias, de acuerdo con la información del equipo, el conjunto parisino ha decidido sancionar dos semanas con efecto inmediato al astro argentino, este castigo implica que Messi no podrá entrenarse, tampoco podrá jugar y además será suspendido de su sueldo. Se perderá el Trois PSG del domingo y tampoco estará contra el Ayaccio el día 13 de mayo en el Parque de los Príncipes. La sanción que tiene efecto inmediato a partir de este martes ha sido promovida por el propio presidente Nasser Alkelaifi. El directivo parisino estaba muy enfadado con Messi por este viaje ya que lo realizó sin el consentimiento correspondiente del club. El PSG ha sancionado al ex jugador del Barcelona por incumplimiento de sus funciones como empleado sin autorización. Una sanción que podría romper definitivamente la relación entre ambas partes y por supuesto su posible renovación. El equipo asegura que ni Galtier ni Campos, el director deportivo, sabían de este viaje de Messi. Por esta razón se ha decidido poner esta dura sanción. Dos semanas sin jugar, sin entrenar y sin sueldo.